Hola. El barman me ha dicho que entregue esto a la señora. Con sus cumplidos. Oh, esta. Gracias. ¿Por qué has venido, Maggie? Tenía que hacerlo. ¿Estás enfadado? ¿Te hubiera importado? Sí. Pero habría venido. ¿Es aquí donde trabajas? Sí, es donde más te he hecho de mes. Maggie, por favor. Maggie, Maggie. Quiero decirte... ¿Qué? ¿Has construido una ciudad? No. Ni yo. Y es una vergüenza. No construir una ciudad. Maggie, ¿has estado alguna vez en Hawái? Será mejor que no bepas más, Larry. Lo mismo dice... Es curioso, ¿no querés? Es encantadora. Me gusta. Maggie... Aguantete. Quiero abrazarte. Por favor, ten cuidado, por favor. Quiero decirte... Oh, está aquí, Margaret. ¿Quién la está buscando? ¿Quiere irse a casa? Muchas gracias, Felix. Buenas noches, Larry. Una fiesta estupenda. Buenas noches. Buenas noches, Margaret. Buenas noches, Margaret. Siempre te ha envidiado, Larry, ¿sabes? Ven eso de trabajar en casa.